Cuando uno de los tuyos se va, una tristeza profunda se apodera de ti, hasta el punto que ni las lágrimas alcanzan para evidenciar el dolor. Hay personas de aquellas que sin dudas nunca podrás olvidar, porque te enseñaron tantas cosas positivas que se convierten en sagradas, en ídolos, en maestros, en seres especiales que jamás quieres que nunca se vayan. En los relojes apenas comenzaba el día, era de madrugada, y un nuevo huésped llegaba al cielo a adornarlo con su humilde sonrisa. Entraba al cielo por la puerta grande, dejando en lo terrenal a centenares de personas en medio de la desolación, mismos que nos explican cómo es esto posible, y se lo repiten una y otra vez, a medida que las lágrimas recorren sus mejillas. Y es que cómo olvidar a aquel que te sacaba una sonrisa, y que en todo momento, incluso en los malos, tenía un buen semblante. Pensar en él es imaginarlo sonriendo. William Rosado Rincones, quien había nacido así a 61 años en el corregimiento de Valencia de Jesús, no era cualquier tipo, era aquel que con sus historias, versos, crónicas y relatos, te transportaba y te mostraba lo lindo que es hacer periodismo. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo se necesite un consejo de corazón, un abrazo sincero, unas palabras de motivación, o una sonrisa tímida y noble, todo al mismo tiempo, cómo harán para conseguirla a sus seres queridos? Y es que son pocas las personas con esas cualidades, que dan todo de sí sin esperar nada a cambio. Ese, ese era William Rosado, un máster, un tipo hecho voz, que ahora extrañan con locura. Cómo no sentir tristeza de ahora en adelante al no volver a escuchar su inigualable voz en las mañanas, en aquellos cuentos de Pepe, o informando a todos en Radio Catapurí, y más dolor aún, ver aquella silla vacía. William, ojalá que desde donde estés, entiendas que dejaste su legado inmenso entre tus familiares y amigos, quienes hoy te lloran y se sienten orgullosos de haberte conocido, porque te supiste ganar su cariño. Lo recordamos con cariño, con inmenso amor, siempre compartimos todo momento, en las buenas, en las malas, en las fechas especiales. Para mí ha sido una excelente persona, y seguirá siendo, aunque el Señor se lo haya llevado, seguirá siendo una gran persona para todos nosotros. Sobre todo para mí me va a dar duro, porque siempre lo voy a llegar. Amparo, dame mi camino. Siempre para acá, él decía que esta era la segunda casa de él. Aquellos cuentos de Pepe, los compartir en el Club Bololó, esa sonrisa y su jocosidad jamás se olvidarán. Y eso, justamente lo llevan consigo sus seres queridos, esos que hoy le dicen hasta pronto. Maestro, tu temor era irte en estos tiempos de pandemia, porque decías que no te podrían acompañar hasta tu última morada. Sin embargo, tus familiares, colegas y amigos, no podían permitir que te fueras sin despedirte, y allí estuvieron para ti, como tú lo estuviste para ellos. Sin lugar a dudas, te llevas una parte de cada uno de ellos, quienes saben que te fuiste siendo valiente y que luchaste hasta el final contra ese virus. Adiós, William Rosado, y recuerda desde donde estés que para todos fue un verdadero honor conocerte. Gracias por todo, Maestro. Gracias por todo. Gracias por ver el video.